En toda temporada nos pondría en el subterno subidos de confianza, sobre todo para afrontar el último tramo de herida en estos próximos 10 partidos, 5 como local y 5 como visitante, pues en buena disposición, en buena dinámica, con todo el mundo preparado sin menciones. Llegamos yo creo que en un buen momento a este partido, a todos los niveles y nos gustaría aprovechar este momento para ganar, sobre todo porque es un partido en casa, es en la Cerdos, es con un rival que ha cambiado de entrenador, que vendrá supermotivado, es bueno justo, y Monjome, tienen al MVP de la Liga con Guillén, que es arteano, juega un anterior referente en los últimos años de Ignacia Bey y Leporo, y ahora han fichado al número 12 del draft, al Ruso Colorez, que les va a jugar de 3, les va a jugar de 4, y bueno, el último partido también hizo los 13 puntos y 7 rebotes, haciendo muchos tiros de 3, creo que hizo 6 tiros de 3 en su primer partido, es un jugador con capacidades muy altas para esta liga, y bueno, el miedo se puede tener, yo diferencio entre la emoción, que es el miedo, y el comportamiento hacia el miedo, tener miedo todo el mundo puede tener, el miedo lo puedes tener, lo que tienes que decidir es el comportamiento hacia ese miedo, el comportamiento cobarde, cuando se me coja la mano, el comportamiento valiente, y ya por el partido, entonces vamos a hacer lo segundo, el miedo puede estar ahí, pero hay que subirse al avión, ¿no?, y subirse al avión es intentar ganar el partido y el partido. Ojalá sean todos igualados, ojalá el equipo llegue con potencia al final, y todo ese camino por el que hemos pasado, es algo positivo, yo creo que es algo positivo, nos ha enseñado, tenemos la experiencia, hemos pasado mal, valoramos mucho ganar, valoramos mucho llegar al final apretado, valoramos mucho trabajar juntos, valoramos los malos momentos que hemos pasado, y eso, bueno, nos ha madurado como equipo, entonces, el equipo, si llega ese final, vamos a intentar sacarlo, con el comportamiento valiente, no el comportamiento cobarde. Sí, ¿no?, es esto que a veces escucha un entrenador, mira para arriba y agárrate a los pantalones para hacer otra cosa, el de arriba y mételo para abajo, ¿no?, eso lo podemos hacer, y sería por ponerlo un paso más adelante, a nivel de clasificación, pero no nos centramos mucho en eso, nos centramos mucho más en jugar bien al baloncesto, en defender bien, en ganar, en el ser uno de los mejores equipos de los 12 últimos partidos, en ese balance estamos 2-1, vamos a intentar tener un balance positivo al final y terminar la liga los mejores dos en nuestra parte, en ese sentido, no quiero perder tiempo en lo que van a jugar, en que sistemas van a hacer, sabemos que tienen potencialidades, tienen muy buenos jugadores, con mucha capacidad ofensiva, con experiencia, un buen bloque nacional, y ahora con Corolev, que es quizás un jugador que potencia esta liga, ¿no?, un jugador que es número 12 de draft, que jugó la NBA, que jugó la Liga, que jugó la Liga, que jugó la Liga, que jugó la Liga, que las defensivas, que necesitan comunicación, que necesitan trabajo colectivo, porque no vamos a saber, quizás no vamos a saber, pues, qué sistema van a jugar ni qué ideas van a traernos, pero vamos a ir ajustando a medida que el partido avance. Gracias. 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 Gracias.